No me puedo tocar, no me puedo tocar, no me puedo tocar. No me puedo tocar, no me puedo tocar, no me puedo tocar, no me puedo tocar. Deja mi celular, deja mi celular. Si la rompes, deja. Rompe mucho lego para meterte por daños. Y tú la piste a mi celular, tú la piste a mi celular. Y a mí sí me pueden meter por daños. Manténgase nada más, manténgase, no se resista. No se resista. No se resista, no se resista. No se resista. Me puedo tocar si quieres para que veas que no tengo droga. Estoy una ciudadana. No se resista, no se resista. No te resista. No se resista. No se resista. Es una falta administrativa, no se resista. No se resista. No se resiste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.